¡Slovinsky en Slovinsky! ¡Slovinsky en Slovinsky! Accidentes de auto, personales, inmigración o casos penales. Hemos atendido a la colonia de habla hispana durante años y hablamos español. Si tiene algún problema legal, no queremos que se preocupe. Llámenos, recibirá atención personal y consulta gratis. Recuerde, accidentes de auto, casos penales, inmigración. ¡Slovinsky en Slovinsky! Somos sus abogados de confianza y estamos cerca de usted. Teléfono 426-4400, área 619, Chulavista.